Quiero hacer este video para que se conozca lo que se esconde detrás del discurso que dirigió a la nación el presidente Luis Sabinader a raíz de la negociación con Aérodon y los aeropuertos dominicanos. Señor presidente, con su mayor respeto, no le mienta a este país, no insulte la inteligencia del dominicano que aquí no hay tontos. Si los leonelistas quieren defender a Leonel del cesto de estiércol que usted le lanzó encima con su discurso, que lo hagan. Yo no, yo no estoy aquí para defender a Leonel Fernández. Pero es importante, señor presidente, que usted le hable la verdad al país, que le diga lo que se esconde detrás de esa negociación que usted hizo con Aérodon. No es cierto que fue para enderezar el entuerto que hace aproximadamente 24 años firmó Leonel Fernández en el 1999. Cuando Leonel firmó con Aérodon la concesión de los aeropuertos, más de dos o tres millones de personas de este país no habían nacido, señor presidente. A esas personas usted debe decirles la verdad. Que esos aeropuertos eran un chiquero, un gallinero, y que esa compañía se comprometió a convertirlos en lo que son hoy, obras modernas, obras que si ciertamente no aportaban de manera tangible al fisco, no menos cierto es que son las puertas de entrada al turismo de este país, y por lo tanto hacían un aporte, señor presidente. Pero dígale la verdad, señor presidente, acerca de los dos mil millones de dólares que usted está firmando hoy, que usted con tantos bombos y platillos le anuncia al país. Eso no es cierto, señor presidente. No son dos mil millones de dólares. Son mil ciento cincuenta millones de dólares, señor presidente, porque hay ochocientos cincuenta millones que no los va a recibir el Estado Dominicano, sino que los van a invertir en los mismos aeropuertos, para la misma compañía Aérodon beneficiarse de ellos. El pueblo dominicano no se va a beneficiar de esos ochocientos cincuenta millones. Pero si usted divide, señor presidente, mil ciento cincuenta millones entre treinta y seis años que usted está hipotecando estos aeropuertos, apenas da uno treinta y pico de millones de dólares por año. Pero, ¿qué se esconde detrás de eso, señor presidente? No es rescatar el patrimonio del pueblo dominicano. No, señor presidente. Eso es lo que usted ha querido hacerle creer a este pueblo. Lo que sucede es, señor presidente, que usted no puede hacer quedar mal a una firma encuestadora de prestigio que se la ha arriesgado, otorgándole a usted un cincuenta y seis por ciento, y que usted está compenido a convertir eso en una realidad en las elecciones que vienen. Y para eso usted necesita recursos económicos, señor presidente. ¿Y dónde usted va a conseguir esos recursos económicos, señor presidente? Cuando usted ha tomado aproximadamente treinta y nueve, cuarenta préstamos hipotecando este país en generaciones futuras, con más de un billón de pesos dominicanos, que es lo que representa el presupuesto de un año para este país. treinta y nueve, cuarenta préstamos, señor presidente, en donde usted no ha resuelto un solo problema nacional. ¿Qué problema básico usted ha resuelto, señor presidente? Los apagones, señor presidente, por doquier, apagones kilométricos. Lo que sucede es, señor presidente, que usted necesita dinero y no tiene dónde buscarlo. Y encontró esa facilidad con Aerodón, en donde esa negociación que se hizo en el año mil novecientos noventa y nueve, ya el pueblo dominicano la iba a recuperar ahora, ahora, señor presidente, en el año dos mil treinta. Y todos esos aeropuertos iban a pasar como patrimonio, ya así moderno como están, iban a pasar a ser patrimonio del pueblo dominicano. Pero usted no, señor presidente, usted ahora ha vendido a la flor en el campo de donde yo soy. Le llaman a eso vender la cosecha a la flor. Lo que el pueblo dominicano iba a recibir como un patrimonio sólido en el dos mil treinta. Usted lo ha hipotecado ahora para el dos mil sesenta, cuando usted, ciudadano, que hoy tiene aproximadamente sesenta años, ya treinta y seis años después va a tener noventa y seis años, que o estará muerto o ya no tendrá edad para coger un avión y viajar, no va a disfrutar de su aeropuerto, por lo menos a título de propiedad del estado dominicano. Pero, ¿cuál es el objetivo real que se esconde detrás de eso? Es que el presidente Luis Sabina de él, para su reelección, va a recibir setecientos cincuenta millones de dólares en nueve meses de treinta y seis años, que cabe decir nueve periodos gubernamentales, que está hipotecando a futuro para él recibir setecientos cincuenta millones de dólares ahora para meterlo en campaña, disfrazarlo de que está haciendo obras de transformación del país. Pero no, señor presidente, eso es para proselitismo personal. A usted le importa un carajo este país, a usted le importa la suerte que pueden correr los aeropuertos. No disfrace eso como que es una gran hazaña que usted ha hecho a favor del pueblo dominicano, señor presidente, cuando usted lo que está haciendo es hipotecando el pueblo para futuras generaciones, señor presidente. Un millón de dominicanos aproximadamente, tiene más de sesenta años. Nos vamos a morir de viejo y no vamos a recuperar esos aeropuertos que ya ahora en seis años iban a entrar como patrimonio nacional. No le mienta al pueblo, señor presidente, que usted no está haciendo nada a favor del pueblo. Usted está haciendo algo a favor de su candidatura, de su reelección. Esos setecientos cincuenta millones de dólares que usted va a recibir es para meterlo en campaña, en proselitismo, para convertir en verdad lo que dicen las encuestas, que usted tiene un cincuenta y seis por ciento. Vamos a hablarle la verdad, señor presidente, a sus ciudadanos. Vamos a dejar, señor presidente, de estarle echando la culpa a la pandemia, por lo cual ustedes no han hecho nada en estos tres años de gobierno. Y quieren cuatro años más. ¿Para qué, señor presidente? Cuatro años más. Todo el mundo sabe, señor presidente, que usted es un hombre honrado, que usted es un hombre de accionar correcto. Pero no le mienta de manera descarada a este país, señor presidente. Hable con la verdad, señor presidente, que usted es nuestro líder, líder de los dominicanos. Yo, que no soy perremeísta, hasta en algún momento me había pensado, me había hecho la idea de la posibilidad de votar por usted, por su nivel de seriedad y de transparencia, señor presidente. Pero viéndolo por ahí, prometiendo aeropuerto en San Juan de la Maguana, en donde fue y dio un primer Picasso y nunca más han movido ahí un solo metro de tierra. Y va por allí a prometer obras y nadie hace nada, señor presidente. Promesa, promesa, promesa y no ejecutan. Solo echándole la culpa a la pandemia, señor presidente. ¿De qué carajo le sirve a este país su transparencia, su honestidad, señor presidente? Si esto se está convirtiendo en una mierda. Este país cada vez más pobre, señor presidente. Con los servicios básicos malos, señor presidente. La inseguridad ciudadana, señor presidente. Aquí hay una inseguridad que nadie está seguro. Una familia sale de su casa, señor presidente, y no sabe si va a regresar bien. Pero usted solamente se centra en echarle la culpa a la pandemia. Y hoy quiere cuatro años más. ¿Para qué, señor presidente? ¿Cuál ha sido el cambio que usted le ha ofrecido a este país? De manera, señor presidente, que si usted le ha echado un cesto de estiércol al expresidente Fernández con el tema de la negociación de los aeropuertos en el 1999, cabe decir que usted en el año 2023 se ha echado otro encima al vender a la flor algo que estaba supuesto a recuperarse en el año 2030. Y que usted, a cambio de obtener de manera inmediata 750 millones de dólares, lo ha empeñado a 30 años más. Así no, señor presidente. No insulte nuestra inteligencia, que aquí todavía hay algunas personas que pensamos un poco.